¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Sí. En esta casa, mamá, ¿qué es? Ya está en la casa, nos quedamos con el agua y nos quedamos con los pies. Y nos quedamos con la gana y nos quedamos. Y nos quedamos con la mano. Nos quedamos con la tierra. Nos quedamos con la tierra. Nosotros nos quedamos con la tierra. Y nos quedamos con la tierra. ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a 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 casa no ¡Suscríbete al canal! 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 ah que es lo que pasa que es lo que pasa ya no a ver si no hay que ver eh ah 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 no 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 ¡Verdad! yo señor hehehe yo ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.